¡MAYOR CETE 2! ¡Ahí está! ¡Qué preciosidad! ¡Ayotsuki! Tenemos a Ononoki y también tenemos a Hachikuji Mayoi. Algunos las reconoceréis de haber visto la serie. Si no la habéis visto, de verdad, os lo recomiendo. No os voy a dar detalles porque no pienso en realizar análisis de ninguna clase ahora mismo, pero os digo que merece la pena. De hecho, están sacando todavía más películas de lo que es toda la serie. Es que es una serie bastante larga. Es una serie que tiene series. Digamos, es una franquicia, una saga que tiene series, miniseries y películas. Y la película mola un montón. La verdad es que tiene algún momento que es sobrecogedor. Y es curioso porque mezcla por un lado, pues, fanservicio con misterio, con acción. Y no es que lo mezclen todas las series, sino que dependiendo de lo que te estés viendo en concreto, pues, bueno, se centra más en una cosa o en otra. En fin, ya os hablaré más. Lo tengo pendiente. Pero bueno, Hachiko Yimayoi, fijaos. Una loli, ilegal loli. Estáis viendo lo que es toda la caja de una miniatura de una figura oficial de SEGA. Y pasemos a ver también a Ononoki. Yo os voy a comentar. Tengo un problema con el tema de las figuras y es que realmente me da la sensación de que si empiezo realmente, si empiezo a comprarme todas estas figuras, no voy a parar, no voy a detenerme. Hasta el momento tenía una figura de Omura y una figura de Yamato, de Kantei Collection. Nada más, muy poca cosa. Realmente me encanta el manga y el anime, pero tengo poco merchandising. Y es que temo que me ocupe demasiado espacio con toda la de merchandising de otras cosas que tengo ya, que si Lego, que si Star Wars, impresionante. En fin, vamos a ello. Vamos a por... nuestra querida Ononoki. No va a ser un unboxing difícil, desde luego. No voy a sacar ni la navaja ni nada, como muchas veces hago. Sencillamente le meteré al celo. Sí que demonios, me rindo. Me rindo, me rindo. El celo estaba un poquito, un poquito más fuerte de lo que yo me esperaba. Nada, pero esto está así. Es un GG, míralo. Ahí está. Genialoso. Vamos un poquito más, por favor. No te me resistas. Ahí está. Son muchísimas waifus. Me encanta el diseño de lo que son todas estas figuras, de estos personajes de Bakemonogatari. Al principio había oído hablar de la serie y demás. Y bueno, yo decía misterio, misterio, pero de qué tipo, ¿no? O sea... No, pero tiene misterio de todos los tipos, en verdad. O sea... Es una serie muy peculiar que encuentra su estilo y de hecho, gráficamente, es diferente a todo lo que hayáis podido ver anteriormente. De hecho, al principio, como que te rayas un poco, ¿no? por el estilo visual que tiene a ratos. Muy bien. Pues vamos a verlo. Tenía muchas ganas. ¿Vosotros sabéis lo que es aguantar sin abrir una caja de estas, sin tener a tu figurita, solo por el hecho de hacer un unboxing? Es el verdadero sufrimiento de un youtuber que sea fan de este tipo de cosas. En fin, vamos allá. Ahí lo estáis viendo. Va a salir, va a salir. Vamos a tener a nuestra queridísima Ononoki. Y ahí la tenemos. Qué auténtica maravilla. Yo os digo una cosa. Soy terriblísimo fan de las Figma. ¿Vale? O sea, me encanta lo que son las figuritas articulables. Y me cuesta mucho encontrar figuras que no sean articulables porque digo, no la puedo poner en la pose que yo quiero y demás. Y me molesta porque rara vez encuentro una pose que verdaderamente me guste. Pero estas miniaturas, estas figuras de verdad de SEGA, la verdad es que me han encantado en cuanto las he visto. Y había más. Y dije, bueno mira, de momento me voy a pillar dos porque es que, si empiezo lo dicho, no acabo. Había por lo menos, pues, alguna otra más de Kanbaru. Había un par de Senyohara. Y bueno, Senyohara es mucha Senyohara. Y no sé, había peligro. Había peligro de... de piarse esa también. Son muchas waifus. Son muchas waifus. Hay que cuidar de ellas. Ahí está. Mirata. Qué mona ella. Al principio te recuerda un poco a Hatsune Miku, ¿no? Por eso del pelo verde y demás. Guau. Qué guapo. O sea, esta es la de... Yei. Y mola mucho este personaje. Es muy peculiar. Porque tiene una personalidad muy marcada que realmente es como que impersonal. Es... Se vuelve muy artificial. Y de hecho, esa es un poco la cuestión. Es un ser especial. No os voy a hacer spoilers. ¿Vale? Entonces, no sé. Qué mola un montón. Básicamente. Ahí lo tenéis. Bueno, pues la verdad es que comienzo bastante encantado con todo esto. Pero no hemos hecho nada más que empezar. Nos queda la segunda figurita. Y bueno, más que figurita, figuraza. Porque de hecho son las figuras más grandes que me he pillado hasta el momento. Van a decorar muy bien todo esto. Creo que dedicaré alguna de esas baldas que veis detrás a todas estas muñecas. Y voy a empezar a pillarme más y más y más y más y más. Así que, bueno, va a ser una invasión de waifus en mi vida. Pero eso siempre viene bien. Es como una especie rara de poligamia. No soy de ese rollo, pero... Pero en waifus sí. En waifus sí. Vamos a ver. Ahí está. ¡Mierda! Me... Le he metido un tajo a la caja. Que luego, de verdad, estas cajas... Lo normal sería tirarlas, ¿no? Porque dices, si no es una especie de síndrome de diógenes. Pero a muchos de vosotros os ocurrirá que decís... Oye, es que viene de Japón. Es que es una caja especial. Y... Os cuesta tirarla. Seguro que... Me entendéis. Pues de hecho, le he metido un buen tajo. Le he metido un buen tajo, pero... Da igual. Hachikoji Mayoi me perdonará. Estoy seguro de ello. Ahí está. Tenemos nova waifus saliendo ahora en breves. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Ya lo he dicho. Son figuras grandes. Ahí lo tenéis. A punto de... Volverse una realidad. A punto de exponerla por aquí. En mayo a las 72, vuestro canal de manga y anime. ¡Uy, qué ganas! ¡Uy, qué ganas! Con toda su increíblísima mochila. Ahí lo veis. ¡Qué guapa ella, eh! Sale... Sale súper bien. Esto es para... Luego tengo alguna aquí otra waifu adicional. Podemos mezclarlas. ¿Qué piensas Lara Croft? ¿Qué piensas de Hachikuji? ¡Choca esas cinco! No, ahora en serio. Mola un montón. Mola un montón. La verdad es que me gusta la calidad de la figurita. O sea... Ni rebabas, ni leches. Perfecta. Perfecta. Bien pintada. Ojos estupendos. La verdad es que... SEGA hace buenas figuras. Y ya está. Se acabó. Tampoco era mucho más. Era abrir dos cajas. Pero dos cajas espectaculares. Me han encantado las figuritas. No tengo ninguna queja, desde luego. Así que nada. Dos waifus más para la lista. Sin más, meted un buen pedazo de like al vídeo. Y dejadme un buen comentario para saber qué os ha parecido. ¿Cuál ha sido la última figurita que os habéis comprado? Bueno, que la fuerza del otaku sea con vosotros. Y ya nos vemos en la próxima. YIHAO. YIHAO. ¡Suscríbete al canal!